Buenos días amigos, aquí estamos otra vez en Saldaña Autorepair vamos a hacer un reset, un reset del aceite a un 2018 Nissan Sentra motor 1.8 después de cambiar el aceite y cambiar el filtro pues con su aceite sintético pues vamos a hacerle reset al aviso del aceite verdad para que reinicie de nuevo y pues para que las indicaciones estén bien para el cliente bueno amigos pues esto es sencillo, vamos a poner el switch en la parte de accesorio ahí está abierto y ahí está en accesorio posteriormente se pone el carrito ahí ya una vez que se pone el carrito vamos a irnos aquí y nos vamos a ir a este botón este es el que vamos a estar presionando entonces lo presionamos una vez se pone el... vamos a ponerlo hasta que aparezca el menú un menú indicativo ahí está, en los settings ya de una vez que se pongan los settings vamos a utilizar este botón vamos a hacerlo hacia abajo una, dos, tres, hasta mantenimiento ahí está en mantenimiento una vez que esté ahí vamos a apachurrar este enter listo, enter ahí entra a oil and filter entonces vamos a seleccionar ahí damos enter apachurramos listo, ahí está filtro y aceite bajamos una vez que se ponga reset apachurramos damos enter enter hacer reset subimos para arriba con el botón y seleccionamos enter listo eso es todo mis amigos ya hicimos reset al nivel del aceite entonces ya está en cero y ya podemos reiniciar el carro prenderlo cerramos la llave y lo prendemos listo mis amigos el reset ya se hizo ya está al 100% de nuevo se va otra vez a los settings simplemente presionen el botón de menú para que se vaya al carrito y pues ahí ya está listo ya podemos entregar el carro como lo prendimos y le acabo de cambiar el aceite entonces lo voy a apagar y voy a chequear el nivel para comprobar que todo esté bien pero el aceite ya está listo en reset ok mis amigos este fue saldaña auto repair un video cortito nada más para el indicativo del aceite para borrarlo hacerle reset al mantenimiento y para que el cliente pues esté pues ahora sí que cuando el carro le avise otra vez que ocupa servicio ok mis amigos cuídense recuerden que estamos en pandemia y pues no olviden darme un like por ahí síganme en mis videos de reparaciones hay muchos videos ya disponibles y ya próximamente vamos a empezar a hacer una nueva etapa de videos con una nueva cámara que vamos a adquirir esto recuerden que es nada más para seguir ayudando a nuestros amigos mecánicos a nuestros amigos que quieren aprender mecánica que quieren hacer las cosas por ellos mismos si ustedes tienen ideas videos que quieran que suba videos que quieran que yo realice tengo experiencia en todo tipo de mecánica eléctrico motores transmisiones carros eléctricos carros diésel carros de todo lo que se les ocurra en la mecánica podemos ayudar ok mis amigos listo fuera chau